Estamos en los comienzos del río Pelota. Aquí llegan pequeños cursos de agua. Y comienza a tomar forma el cauce del río. Esta es una caída de las tantas que el río posee, pero que está una de las primeras en su inicio. Pero una imagen del lugar, del sitio, increíble y emocionante. Imaginé, pensé, enseñé muchas veces de estar aquí, llegar hasta aquí, y saber que estas aguas pasan por frente y mi ciudad de Concordia. Gracias a Dios por estar aquí. Gracias.